Mira nena, entre las cosas que he soñado en la vida Había buscado en un mundo de ensueño La fantasía de una nueva ilusión Muñeca te vi, aquella tarde bañada por el sol En tu mirada de pronto descubrí La fantasía de una nueva ilusión Muñeca te vi, entre las flores verde hermoso jardín Eras la reina de una fiesta de luz Cuando te encontré, pensé en silencio si eras la realidad O solo el sueño que pasa sin volver La fantasía de una nueva ilusión Muñeca te vi, aquella tarde bañada por el sol En tu mirada de pronto descubrí La fantasía de una nueva ilusión Muñeca te vi, aquella tarde bañada por el sol Cuando te encontré, pensé en silencio si eras la realidad O solo el sueño que pasa sin volver La fantasía de una nueva ilusión Muñeca te vi, aquella tarde bañada por el sol En tu mirada de pronto descubrí La fantasía de una nueva ilusión 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 Gracias por ver el video.